Música Mi corazón cobarde, ya no me traiciones más Tienes que ayudarme, pa' poder mirarla y no rogarle más Tienes que ser fuerte, para no besarla cuando está a mi lado Tienes que aguantarte, aunque esté muriendo, por besar tus labios Mi corazón aguanta, el tiempo todo bora Quieres entenderme, que yo ya no quiero, sufrir por tu amor Hasta aquí llegaste, me duele hasta la alma, pero ya no puedo Ya no quiero verla, ni rogarle, mucho menos confesarle Que me muero por su amor Aguanta corazón No llores por ella La vida me enseñó A olvidar las penas Olvida y sé feliz Busca otro nuevo amor Que te sepa querer Pa' que nunca llores Como estoy sufriendo Por ese ingrato amor Ay, 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 chiquitito Como me traes Ey, corazón aguanta, que el tiempo todo borra Quieres que entenderme, que yo ya no quiero, sufrir por tu amor Hasta que llegaste, me duele hasta el alma, pero ya no puedo Ya no quiero verla ni rogarle, yo menos confesarle Que me muero por su amor Aguanta corazón, no llores por ella La vida me enseñó a olvidar las penas Olvida y sé feliz, busca otro nuevo amor que te sepa querer Ya que nunca llores, como estoy sufriendo Por ese ingrato amor ¡Gracias! ¡Gracias!